... Gracias, buenos días a esta hora, el abogado Carlos Morazán, fiscal adjunto, hablamos. Bueno, fiscal importante hasta este momento, se ha reunido con diferentes... ¿Qué temas se han tocado? Qué gusto saludar. Bueno, hemos conversado sobre todo en relación a las dificultades que hay en algunas unidades para presentar algunos casos. De todos es sabido que ha habido cierto retraso por parte de distintas fiscalías. Hay algunos casos que dan la percepción de que han estado engavitados, pero la problemática a veces tiene que ver con escasez de personal, tiene que ver también con la carencia de auditores. ¿Recordarán ustedes, hace 20 minutos que estábamos con el fiscal especial de la UFERCO, conversábamos cómo durante la presencia de la MASI, ellos tuvieron el acompañamiento de jueces, fiscales internacionales, investigadores, auditores, pero todo eso que sirvió para la construcción de casos, teoría de que casos que fueron presentados, digamos, se fue. Y no hubo por parte del Ministerio Público, digamos, esa tarea de la autoridad del Ministerio Público, esa tarea de poder suplir el vacío que había dejado la MASI. Pese a que, conversábamos también, distintas agencias de cooperación que están en el país, están dispuestas a acompañar en ese trabajo. Vean, más allá del tema de la SISI, que digamos que no es para este año, el tema de la cooperación, me refiero a la cooperación alemana, me refiero también a USAID, a la cooperación española, distintas agencias de cooperación están listas para poder apoyar a un Ministerio Público que realmente esté comprometido en el combate a la corrupción. Entonces, nosotros, además de que seremos de puertas abiertas con ustedes, como lo hemos sido el día de hoy, también nos estaremos reuniendo y estaremos acordando con la cooperación internacional que, más allá de querer apoyar una agencia internacional, bien sea de la OEA o de la SISI, están ellos dispuestos a acompañar directamente al Ministerio Público. Abogado, algunos sectores están denunciando que va a haber persecución política. ¿Qué decir de esto? Y también se está denunciando que ustedes no quedan interinos. ¿Qué llamado le podemos hacer al Congreso Nacional para que de una vez por todas termine este conflicto? Bueno, en relación a su primer punto, mire, en el año 2009, yo me opuse al golpe de Estado y era servidor público. Ese hecho llevó claramente a un tema de persecución política en mi contra. y estamos en el año 2023. Su servidor tiene 14 años de estar cuestionando, criticando la instrumentalización del sistema de justicia penal para efectos políticos. Entonces, ustedes, la población hondureña, puede estar absolutamente segura de que durante nuestro interinato no permitiremos bajo ninguna circunstancia la instrumentalización política del Ministerio Público, del sistema de justicia en particular, pero lo que está bajo nuestra responsabilidad directa será el Ministerio Público. Entonces, ninguna fuerza política, ninguna organización puede tener temor alguno, debería tener ninguna organización de que va a haber persecución política. Nosotros creemos que estamos formados en un derecho penal de acto, un derecho penal de hecho. Nosotros vamos a investigar hechos, hechos ilícitos, independientemente de quiénes sean sus autores, independientemente de cuál sea el color político, el grupo social, la clase social, independientemente de quién sea. Pero persecución política no habrá. Y en relación a la otra pregunta que usted decía, esto es un interinato, vea, de conformidad al artículo 208, numeral 11, es competencia constitucional, constitucional, de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, nombrar en forma interina a aquellos titulares de instituciones que les corresponde nombrar al Congreso Nacional. de la República, en nuestro caso, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? El titular, el fiscal general de la República, como ustedes saben, está desempeñando sus funciones en Nicaragua, una organización de integración centroamericana. y por mandato de ley, el fiscal general adjunto cubre la titularidad, cubre al fiscal general, en tanto el Congreso nombra nuevos titulares. Eso sucedió ayer. Entonces, hubo un nombramiento interino. Entonces, quiero aprovechar yo la presencia de todos ustedes para llamar, para pedirle a la clase política, a los liderazgos de los partidos políticos de que nos den un regalo antes del 24 de diciembre poniéndose de acuerdo y eligiendo en propiedad a dentro de los cinco propuestos por la Junta proponente al fiscal general y fiscal general adjunto en propiedad y concluir el actual interinato. Abogado, ¿usted esperaría que esté ratificado en su puesto? Bien, seguimos escuchando más interrogantes por algunos medios de comunicación. ¿Qué opinan? Bueno, yo espero que me gustaría que antes del 24 de diciembre haya una elección en propiedad de fiscal general y fiscal general adjunto dentro de los cinco. ¿Verdad? Y, vea, la norma jurídica suprema en Honduras es la Constitución de la República. La Constitución de la República está por encima de cualquier ley secundaria, por encima de cualquier ley orgánica, por encima de cualquier ley del Ministerio Público o de cualquier código. Y la Constitución es absolutamente clara y le da a la Comisión Permanente esa competencia. Entonces, lo que hizo ayer la Comisión Permanente fue actuar conforme al marco constitucional que la rige. Entonces, claro, un nombramiento en propiedad hubiera sido contrario al marco constitucional, pero el nombramiento interino es facultad de la Junta Proponente, de la Comisión Permanente, perdón. Entonces, ahora lo que toca es que el Pleno se ponga de acuerdo y se conjunten 86 votos para elegir en propiedad. Bien, importante, abogado, ¿cómo han reaccionado las diferentes fiscalías con las que se han reunido y así mismo cuáles serán los casos con los que van a comenzar? Bueno, las reuniones han sido, además de cordiales, de la más estrecha colaboración, o sea, todas las fiscalías y unidades están conociendo la nueva mística, entendemos de que durante no solamente los últimos dos meses, durante los últimos cinco años por lo menos ha habido un letargo en esta institución y entonces lo que queremos nosotros es imprimir una dinámica distinta y ver dónde están los cuellos de botella, dónde están los obstáculos para trabajar en estos obstáculos y poner a funcionar al Ministerio Público realmente en función de los intereses de la sociedad y respondiendo a los anhelos de justicia pronta que tiene la población hondureña. Para finalizar, abogado, ¿qué mensaje le podemos decir a estas personas que dicen que ustedes son ilegales? No, es que lo que podemos decir es que somos funcionarios interinos conforme al mandato constitucional. Entonces, solamente tenemos que leer el artículo 208, numeral 11 de la Constitución y ahí está la respuesta. No hay ninguna ilegalidad. Lo que hay es un estricto apego de la norma constitucional y eso es lo que nos ampara. Ahora, ya se reunieron con Daniel Cibrián y si ya lo hicieron, se opuso a lo que fue ya en escalación de titulares del Ministerio Público. Bueno, entenderá que el abogado Cibrián estuvo... Escuchábamos al abogado Morazán, nombrado fiscal general adjunto interino. Ha pedido a la clase política que den un regalo de Navidad y antes del 24.